Murió un hombre atragantado mientras participaba en el festival de la morcilla. Ah, bueno. Pero viste que siempre en este tipo de festivales... Termina mal, chicos. ¿De qué murió? Se tragó la morcilla. ¿Uno no murió de hamburguesa? ¿De comer pancho o hamburguesa? No, una media luna. Ah, media luna. Era pensión Pinamar, ¿no? Por ahí. Sí. Bueno, el hombre se llevó trozos del alimento a su boca cuando momentos después se atragantó. ¿Vos sabés que me da pánico el tema de atragantarte con la comida? Creo que tiene también la morcilla, que es muy pesada, muy pastosa, y lo que lo cubre es muy duro. Viste que la morcilla cuando vos la cortás no se corta al toque, sino que se explota. La tripa es de... Ese plástico que tiene. Pero mamo, eso se lo sacás. ¿Y qué edad tenía el señor? Con la piel. ¿Qué números, Santi? 55. 55. ¿La muerte, el 55? Sí. No, no. Era la fecha de muerte de Fernanda Carbonell. Ay, chico. Acá vino Mimi. Yo no soy yo. Claro, ella lo contó el otro día. Entonces, ella consultó un sitio, explícame no sé para qué, y le dijeron el sitio que iba a morir a los 55. Y cuando le internaron a los 55, es más, yo creo que ahora está muerta. Sí. ¿Qué te metes ahí? No, no. Yo tenía 48, 49 y estaba aburrida, chicos. Ahora, el hombre de la... La cabeza dice Luciana, dice, yo casi me muero con piel de morcilla. No, no es muy gruesa. Bueno, este hombre se tragó cinco morcillas rellenas y una longaniza. Bueno, se le pegó en el paladar. Pues es que es muy peligroso, ¿saben qué es peligroso el queso derretido? Un peligro. ¿Pero qué estaba haciendo un campeonato, este hombre? No, él fue un certamen. Ah, un certamen. Cayó de la tarima a dos metros, Marcelo. Ah, bueno, un festival fue. Y se ve que la gente ofrecía morcilla. Ahora sí, hubo. Claro, era el festival de la morcilla. Claro, que va a comer. Bueno, lo buscó. Santi, pero la morcilla de qué es? La morcilla de sangre. No, no lo digas. Es una mezcla. Una mezcla. Claro, tiene todo. Tiene grasa, tiene sangre, tiene carne, tiene... Si es vasca, tiene... Tiene pasa de uva y demás. Pasa de uva. Tiene pelos. Nunca comí, me da impresión. Ay, amo la morcilla. Y se prepara, escuchá, se prepara como... ¿Les dije eso del campo? No, Santi, nunca. No, nunca. Se hace la factura, que esto se llama factura, el día de la carneada. Sí. Se preparan unas ollas gigantes, y en unas ollas van preparando los chorizos, y en la morcilla se mezcla todo y se cocina. ¿Viste como las brujas en los cuentos que cocinaban? Me encanta. ¿Le volvían con un palo? Sí. Bueno, la morcilla también. Y se hierve, y se hierve, y se hierve, y se hierve, y se le pone la sangre, y todo eso pasa una tripa. Y así se hace la morcilla. Me encanta. Bien crocante. Y está cocida, ¿no? Porque yo veo que hay gente que la come cruda. No, la que come cruda, pero ya está previamente cocida. A mí no me gusta fría la morcilla. A mí tampoco. La fría. Sí, la morcilla es fría. ¿Te gusta fría? La fría es para el asador, mientras se está preparando el asador. Claro, claro, con el vino. Al costadito. A mí me gusta bien caliente. Yo comí empanada frita de morcilla. Sí, dame. Sí, muy rica. Qué rica. Chicos, la empanada es de carne, no jodas. No, vos no sé lo que es la de morcilla, es espectacular. Para que se te la peleo. Porque me gusta mucho la empanada de carne, para mí es la comida, pero estoy muy fanático de la empanada de jamón y queso. Me encanta. Qué cosa rica. Qué rico. Qué cosa bien hecha. Con aceitunas. Pero eso es jamón, queso y aceituna. No, es otra cosa. Jamón y queso, a mí la que no me gusta de jamón y queso, pero no me gusta que tenga cuadrados de jamón. Te apoyo. ¿Viste? No me gusta. A mí tampoco. Ayer comí con cuadrados de jamón, pero depende cómo lo cortes, Fer. Porque hay gente que te lo corta unos cubos así gigantes. No, está bien. A mí me gusta que envuelvan el queso con jamón. A mí no me gusta el envuelto porque tirás. No, porque vos tirás y te quemás. Pero me gusta eso. ¿Pero qué tienen? ¿Diente de leche? No, pero sí. A veces sale entero. Me miran comer empanadas con májula. Vamos, Fernanda. Sonó fuerte, ¿eh? Sí. Que lo vas a comer la empanada májula. ¡Ay, que le come la empanada encima! Atención, Portales. ¡La empanada peluda! La estoy titulando. Vamos a ir a atragantar con morcillas juntas. Llévate la máquina, Majo, antes de comer la empanada. Bueno, pero pará. Fuera de joda, fuera de chiste, lo que pasó este hombre parece una tragedia, es un horror. Tremendo. Pero ojo cuando coman y háblenle mucho a los chicos. Me da pánico, chicos. Me da pánico el tema de atragantarse con algo. Yo lo conté la otra vez. Yo cuando era pibe. Sí. Una de las primeras salidas que hice con mis amiguitos fuimos a una pizzería. Yo me acuerdo siempre de eso que vos. Y yo tenía, no sé, 12, 13 años. Fue viernes a la noche, sábado, qué sé yo. Salimos. Y tardaban en la pizzería de entrar a la pizzería. Llena de gente estaba. Y en una de esas traen, ponen la de musa en la medio de la mesa. Yo agarro una porción, bien ansioso como soy, me cierro una porción y corto una parte, la parte de la punta. Y en una de esas un amigo hace un chiste y yo como que la aspiré. Te queda el pedazo en la agarranta. Y en ese momento empezaba, quería sacar y no podía. Y a mucha gente le pasa con carozos o con pedazos grandes de comida. Con los chicos hay que tener mucho cuidado. Con los caramelos, cuando se los aspiran enteros los chicos. Hay que tener mucho cuidado y enseñar a los chicos a masticar la comida. La salchicha. Vos sabés que mi papá no se murió de milagro porque mi sobrino justo había andado en la escuela el tema de cómo el RCP y lo salvó a mi sobrino, que era chico. O sea, mi papá era un tipo muy grandote. Bueno, ese hombre murió porque nadie le supo hacer el RCP. Lo dejaron ahí, ¿eh? Nadie lo ayudó. No, no, hay una maniobra. Hay impotencia. Hay una maniobra. De atrás se agarra. De atrás se agarra. Igual, pará. Lo pueden buscar, está en internet en cualquier lado. En YouTube lo buscan RCP y les va a aparecer cómo hacerlo. Sí, hay muchos cursos por lo general. Pero para el desagantamiento hay una maniobra. Ahora, la desesperación de ese hombre porque tardás, no es que te morís al toque. No, no te morís al toque, bebé. Sí, y hay otras cosas con las que tenés cuidado. Pero también, perdona mi majo, pero la buscó. Se la buscaban. Las pastillitas esas que gana de joder de ir a comer. Bueno, Marcelo, no lo puedo. Las pastillas esas que son muy chiquititas. Tengan cuidado también. Tipo los corazoncitos. Ah, desbalan. Escucha, dice la Katy que los perros cuando, ¿viste que el perro muerde? Sí. Voy de una cosa a otra pero es dato útil también. Ya te veo. Pero es dato útil. A ver. ¿Viste cuando el perro muerde que queda agarrado de otro perro, de una persona o de lo que sea? Sí. Al perro para que salga. Hay que darle morcilla. No. Hay que agarrarlo de las patas de atrás. Ah. Sí. Al que está mordiendo lo agarrás de las patas de atrás y lo levantás rápido. Sí, y sale. Y está teniendo larga. Ah, sí, sí, sí. Pero de atrás porque no llega a la morderte. Ah, claro, para que no te dé. Claro. Vos sabés que al hermanito de una compañerita de mi hijita, de la del medio, Sí. el nene no tenía ni dos años, fueron en una plaza y al nene lo agarró un perro, un rottweiler, chicos. Ay, pobrecito. Los chicos, lo que pasó a esa familia, ese nene, digo, esa familia porque esos padres han hecho todo, casi lo mata al nene. ¿Lo desfiguró? Lo desfiguró. Lo desfiguró, no sé cuántas operaciones le hicieron. Vive de milagro. Un bebé. Pará, y el dueño del perro nunca hizo cargo de nada. Ah, me estás jodiendo. De nada, chicos. De nada. De nada, eso no lo cubre. El otro día justamente estuve hablando con los padres. Es que ese perro... No, porque, digamos, el perro no tiene la culpa, el perro es el responsable de ese perro. Hay alguien que le manda a un perro o no está preparado para tener ese tipo de perros. Ojo con esos perros que son tan peligrosos que no son para cualquiera, para cualquier dueño. No, y además, no es que sean malos, bueno, obviamente la culpa es desde el dueño, pero lo que pasa es que no es lo mismo que te muerda un caniche a que te muerda uno de esos. No, pero aparte digo, una persona que saca a pasear ese perro tiene que tener otra responsabilidad. No puede estar en una plaza donde hay chico. Claro, con un chico para ir. Oh, claro. Ay, Dios mío. No podés ir a una plaza donde hay chico. Bueno, a mí me ha pasado en la playa eso, ¿eh? ¿Qué cosa? De estar con la mascota y que vengan uno que tenía dos perros muy grandotes y se le fueron encima al perrito de... ¿Se lo mataron? No, pero hubo que agarrar a uno de atrás. Ah, de atrás, de atrás. Le levantás las patas. Antes se tiraba, ¿se sigue tirando agua para separar a los perros? No, a veces para poder abotonado, Nacho. Siempre pensando en el sexo. No, no, no. La verdad es que tiene la idea fifa. Para, porque cuando mi tío tenía el ovejero alemán. La fría. Mi tío tenía un ovejero alemán y se peleó con un Doberman, me acuerdo. ¿Se abotonó con un Doberman? No, se estaba pelando, Nacho. Se abotonó tu tío con el Doberman. Nacho, no se estaban peleando, Nacho. Eso te hicieron creer. No te hiciste. Bueno, bueno. ¿Cayó tu tío? Por eso le gustó la serie Sex Education. ¿Sabés cómo quedan los perros abotonados? Viste que te hacían las manos por abajo. Sí, sí, sí. Pero no estaban peleando, Nacho. No, se estaban peleando. Parece que se pelean pero se están reproduciendo. Había agarrado. ¿Qué dice Pablo? No, si te pones a pensar cómo zafamos de esas los humanos. Pero los perros no pueden hacer nada hasta que se fríen. Que hay casos que no. No, si ha habido. ¿Te acuerdas que hubo un caso de un... Los dos camioneros. ¿De los camioneros? Sí, abotonados. Que la maldad de la policía le llamó a la mujer. Bueno. Eso es porque le finta, chicos. No, sí, ya sabemos. ¿Cómo es el finta? Sí. A ver, conté. ¿Qué ruido hace? Doctora Carbone. Doctora Queen. Escúchame. Hace. Bueno. Así es el inodoro del avión. Está diciendo. Sí, es verdad. La gente que no siempre con los perritos pasa eso. Que lo agarrás de atrás y suelta. Bueno, pará. Por las dudas no lo hago. Siempre tiene algo más para aclarar. Fernanda no pasa. Yo lo he visto. Hay un video que nos mostró la Katy que es espectacular. La Katy agarrando los coches. La Katy lo agarra el perro. Está totalmente suelta. Sí, sí. Así que yo lo he visto. Yo también lo he visto. Seguramente en mí más variante de cómo hacer que el perro suelte. No, lo que dice es que a veces no pasa. Entonces ahí sí le tenés que tirar agua. Agua. También lo podré hacer con tu marido. Escúchame. En ese momento cuando el perro está atacando, ¿dónde vas a buscar agua? ¿Un balde o una agua? Ahí sí. Lo primero que haces es agarrar la pata. Claro. Claro. Hacés lo que podés también. Yo lo voy a buscar a Katy. Tiraban agua. No, pero Carbonell siempre está con agua encima. Pero Nacho, cuando vos estás haciendo el amor, no te tiran agua. No, bueno, pero no estaban haciendo el amor. Se estaba peleando el ovejero alemán con el Doberman. No, Nacho, se estaban haciendo el amor. No. Sí, Nacho. Cuando vos estás haciendo el amor te tiran de las patas. Ahí se estaban haciendo las patas pasionales. Claro. Lo estás buscando. Yo lo recuerdo muy bien. Era chico, pero lo recuerdo muy bien. Era una práctica sadomaso. Claro. A él le borraron los recuerdos en un momento con electricidad. Sí. Le hicieron ver imágenes y le daban así. Sí, es una terapia de choque. De choque. ¿Una lobotomía? No, lobotomía no. Eso va a ir más adelante. Casi. Fue una lobotomía sin cirugía, ¿entendés? Ah. Pues después de verlo de los perros. Un electro shot. Qué déjense, qué déjense. ¿Cómo te llamas, cariño? Sofía. Sofía, ¿y qué? ¿Te gusta estar aquí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo? La morcilla. La música, ¿verdad? ¿Y la virgen? ¿El qué? La morcilla. ¿Qué fue? A una manifestación, a una... La música. ¿Procesión? Claro, estaba en la iglesia. Ah. La nena quería morcilla. Pobre sí. Me gusta la virgen. Y dice la música. ¿Cuál es la música? La morcilla. ¿Estás acá por la virgen? ¿Cómo te llamas, cariño? Sofía. ¿Sofía, y qué? ¿Te gusta estar aquí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo? La morcilla. La música, ¿verdad? ¿Y la virgen? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Gracias por ver el video.